insólitos remesones de petro a la política con oriente medio renovada alianza con irán reconocimiento a la república árabe saharauri y apoyo a palestina más desaceltados pronunciamientos entre ellos por el nuevo siglo la sorpresiva carta de navegación en política exterior implementada por el presidente gustavo petro desde el mismo día de su posición está impactando las buenas relaciones con que por décadas colombia ha mantenido con aliados estratégicos y decisivos en la geopolítica mundial como israel aunque geográficamente distantes los países del medio oriente han sido muy cercanos a colombia por amistad y cooperación multidimensional con los nueve que conforman esa región mantiene buenas relaciones diplomáticas desde hace décadas las que sin embargo amenazan con deteriorarse por polémicas medidas diplomáticas y cuestionables pronunciamientos del hoy jefe de estado desde que colombia reconoció al estado de israel en febrero de 1949 y estableció en relaciones bilaterales ocho años después las mismas que se han caracterizado por un buen nivel de entendimiento así como por el creciente cooperación en todos los ámbitos económicos y culturales ha sido el país junto con arabia saudita egipto y emiratos árabes unidos prioridad de la agenda exterior colombiana de los gobiernos en los últimos 65 años sin embargo petro ha dado un impensado viraje la reunión del canciller álvaro ley va con el vicepresidente de la república islámica irán en asuntos parlamentarios seyed mohammad poseini al día siguiente la posesión presidencial el descongelamiento de relaciones con la república árabe saharauri que el reino de marruecos considera parte de su territorio la reciente firma de acuerdos con el canciller palestino riad malqui el jalón de orejas público al embajador ante la onu gustavo gallón por no votar a favor de una resolución de apoyo a palestina en la onu así como sus desacertados y ofensivos trinos contra los israelitas por su respuesta militar a los mortíferos ataques terroristas de jamás evidencian ese impensado remesón en la agenda exterior colombiana impactando hondamente la relación de entendimiento respeto cooperación y solidaridad con ese estado judío nuevo norte con irán el primer derecho de este cambio del norte en la agenda externa nacional se dio en la antesala de la posición de petro como presidente fue la reunión en ese momento canciller designado le iba con el vicepresidente iraní seyed mohammad poseini para según el informo después examinar temas estratégicos de relación bilateral comercio educación cultura cooperación técnica en seguridad ciudadana fortalecimiento de los territorios y desafíos globales entre ellos la guerra en ucrania fueron los temas analizados por los funcionarios en esa reunión que nos sorprendería ya que se mantienen relaciones diplomáticas desde 1975 pero que si fue un cambio drástico la política que colombia mantenía con esa república islámica desde años atrás por su tan velado como presunto apoyo al terrorismo por su denuncia connivencia con hezbollah la organización musulmana chi creada en 1982 como respuesta a la intervención israelí en el líbano y su apoyo militar con armas y hombres al régimen venezolano de nicolás mauro colombia calificó a irán durante la pasada administración como un enemigo a tener en cuenta en noviembre de 2021 durante una visita de estado del entonces presidente iván duque su ministro de defensa diego mulano expresó ante el mandatario israelí isaac herzok que aquí tenemos un enemigo común y es el caso irán y hezbollah que opera en contra israel pero también apoya al régimen de venezuela y por lo tanto es un esfuerzo importante intercambio de información e inteligencia en el que desarrollamos con las fuerzas militares y el ministerio de defensa de israel ya agregó que colombia e israel deben implementar una colaboración en seguridad para hacerle frente a las acciones del grupo terrorista destacando que se hacía monitoreo constante a la frontera con venezuela por denuncias de milicianos en la zona en ese momento se rumoró que la alianza del régimen venezolano con esos milicianos libaneses lo había gestado el hoy preso en eeuu el colombiano alex saab quien como se recordará fue capturado en cabo verde cuando se dirigía a irán reconocimiento al sahara yu a los cuatro días instalado en la casa de nariño petro y otro golpe timón en la política exterior al sacar del congelador las relaciones diplomáticas con la república árabe sahara y democrática un estado con escaso reconocimiento mundial formado por la antigua provincia española del sahara occidental que el reino de marruecos considera parte de su territorio colombia ha apoyado los esfuerzos de la comunidad internacional para que se dé una solución política justa duradera y mutualmente aceptable al conflicto sobre el sahara occidental de conformidad con lo estipulado en las resoluciones adoptadas por la asamblea general y el consejo de seguridad de naciones unidas expresó el comunicado de la cancillería en su momento el mandatario colombiano se reunió con el ministro de exteriores de la república sardayu mohamed salen ouzalek y el embajador representante del frente polisario para américa latina mohamed zhruc quien sostuvo que petro entendió la necesidad de sanar la injusticia de suspender las relaciones que tomó unilateralmente el gobierno colombiano en 2001 así petro siguió el reconocimiento que hicieron mandatarios andinos de su llamada línea progresista izquierdista de bolivia con el presidente luis arce honduras y omar a castro y perú con el hoy encarcelado pedro castillo ese reconocimiento de petro afecta las buenas relaciones que durante años ha mantenido colombia con marruecos reino con el que se han firmado diversos convenios para propulsar la educación la cultura el deporte el comercio el turismo y la investigación así es conoce la soberanía marroquí sobre el sahara occidental y que es reivindicado por los sahuríes del frente polisario todo lo contrario al pronunciamiento que en tal sentido admitió israel el pasado julio con palestina petro ha sido un perio defensor de la causa palestina y fue uno de los primeros en defender la decisión del gobierno santos de reconocerlo como un estado en su momento sostuvo aseguró que ello podría ser un eje de la democratización del oriente medio y esa línea la ha enfatizado como presidente tanto en votaciones a resoluciones de naciones unidas como en actos públicos y acuerdos con representantes del pueblo palestino días atrás reforzó esas relaciones diplomáticas a recibir una delegación encabezada por el canciller palestino riad marquis con quien firmó cuatro acuerdos extensión del visado diplomático cooperación técnica cooperación académica y consultas políticas y al que oficializó que la que la calle 86 con carrera séptima llevará el nombre de estado palestino estos son el inicio formal de una relación de mutuo apoyo y solidaridad con los pueblos que se han aportado mutuamente desde hace al menos dos siglos reseñó en un comunicado esa delegación diplomática y este martes ratificó la posición de colombia de apoyar con su voto a la mayoría de las naciones unidas en contra de la ocupación del territorio palestino en un hilo de trinos como ya es costumbre agregó que sólo el diálogo es el camino racional para superar un conflicto de 75 años en donde de lejos el pueblo palestino ha sido víctima y que estamos por la negociación pacífica y la liberación del pueblo palestino de toda opresión en esa defensa de la causa palestina el presidente colombiano ha incurrido en desaceptados pronunciamientos como calificar a los israelitas de nejonazis que quieren la destrucción del pueblo de la libertad y en la cultura palestina así como comparar la situación actual de la franja de gaza con el campo de concentración de auschwitz el congreso judío mundial reaccionó fuertemente señalando que los comentarios del presidente petro además de ser un insulto para los 6 millones de víctimas del holocausto y el pueblo y el pueblo judío son una vergüenza para usted y su país un líder mundial debería hacerlo mejor como se ve petro no sólo ha desmarcado una política exterior colombiana de sus antecesores sino que la ha sacudido de tal forma que el país está a riesgo de perder aliados claves como israel insólito remensión de consecuencias inciertas